Clarisa Angulo Panameño se encontraba en el patio de su residencia ubicado en la calle Piedras Cantan, en el barrio Viento Libre, lista para bañarse, pues en el día debía realizar varias diligencias. De un momento a otro la mujer cayó a la marea como consecuencia de un ataque epiléptico que le dio. Cuentan vecinos que escucharon los gritos de uno de sus hijos, alertando que la mamá había caído al agua. De inmediato llegaron algunos al sector, pudieron sacarla del agua y llevarlas a un centro asistencial de salud, pero ya era demasiado tarde, la mujer llegó sin signos vitales. Y entonces ella siempre se iba a bañar a mi casa, ahí fue y se bañó con el hijo en mi casa y ahí se vino a cambiar a la de ella, pero el hijo no se vino junto con ella, la dejó ir sola para la casa. Y cuando ella llegó a la casa, yo creo que ahí fue que le dio el ataque y pues se fue a la marea. Cuando ya la gente se dio cuenta que ya estaba en la marea, ya fue demasiado tarde. Cuando la sacaron, pues todavía estaba resollando, pero a la mitad del camino falleció. Unidades del Cuerpo Técnico de la Fiscalía fueron los encargados de realizar la inspección del cadáver. Indicaron que la joven mujer había permanecido por mucho tiempo debajo del agua. Clarix Ángulo Panameño contaba con 34 años de edad, ama de casa, deja tres hijos huérfanos. Todos la recordaban puesto que era una persona muy conocida en el sector donde residía. Clarice Ángulo Panameño Gracias.